Lucía Rico es Lucía y el SEO. Tiene una marca personal que si alguno o alguna de vosotros está pensando cómo crear una marca personal, os la recomiendo como modelo de lo que sí hay que hacer cuando creamos una marca personal. Y os voy a contar un secreto sobre algo que ha pasado con la charla de Lucía, porque las charlas de las WordCamps tienen que cumplir con ciertas normas para luego poder subirlas a WordPress TV. Y la charla de Lucía yo la definiría como provocadora, como es ella. O sea, tuvimos que hablar con WordCamp Central para que nos asesorara sobre si esto se podía contar en una WordCamp o no, si estas imágenes tan provocadoras que vamos a ver se podían mostrar. Y ahora cuando lo veáis vais a entender por qué. Ahora, estoy segura de que vamos a pasarlo muy bien y nos vamos a reír muchísimo con Lucía Rico. Lucía y el SEO, muchísimas gracias. ¡Ay! ¡Buenas! Me estáis quitando tiempo de empezar, ¿eh? O sea, a ver si nos callamos. Bueno, voy a ver si funciona esto. Vale, esto dándole por un lado. Es que me llevo muy mal con la tecnología. Bueno, pues yo me llamo... Es verdad. Yo me llamo Lucía Rico, soy consultora SEO, me gusta denominarme como divulgadora SEO y de marketing digital. Y todo lo vuelco en luciayelseo.com, en todos mis canales de YouTube, de Twitch y etc. Bueno, aquí tenéis la ficha. Y tengo aquí la chuleta porque, je, si no, Dios me hizo guapa pero no lista. Así que, vamos a ver. Yo he querido decir que el EEAT me come toda la marca. Y es que para mí es así. Y como creo que hablamos mucho en SEO del EEAT, quiero explicarlo de una manera rigurosa, dentro de lo que Ana ha comentado, pero sí haciendo alusión a todo lo que nos ha hablado Google en su normativa sobre lo que es el EEAT. ¿Vale? Así que, yo os voy a contar esto para que lo entendáis con el cheque polvo. ¿Sabéis lo que es un cheque polvo? ¡Contadlo vosotros! ¡Venga! Hostia, pues qué bien. Espero que lo uses. Bueno, pues el cheque polvo, para quienes no lo sepan, es un documento que se firma con tu pareja para que, en el caso de que te encuentres con ese actor, actriz, cantante que te encanta, puedas tener relaciones íntimas con esa persona sin que él se considere infidelidad. O sea, es un documento importante. ¿Vale? Entonces, es un acuerdo que debemos llegar. Entonces, vosotros imaginaos que esta noche vosotros tenéis vuestro cheque polvo y os encontráis con esa persona que anheláis. En mi caso, yo lo voy a personificar con Iwan McGregor, el protagonista de Trinespotting, que me encanta, y pongamos que me lo encuentro esta noche. Y llamo a mi pareja. Hostia tú, que me he encontrado a Iwan McGregor, ¿sabes? Y me dicen, no me lo creo, mándame un selfie con él. Dicen, o sea, que lo vayas a usar con otra persona y entonces tenemos lío. Le mando un selfie, me pongo a hablar con Iwan McGregor, bueno, todo fluye fenomenal. Y decimos, vámonos al hotel porque esto aquí que hay que rematar. ¿Qué pasa? Que de camino al hotel nosotros nos damos cuenta, tanto Iwan como yo, que no tenemos profilácticos, es decir, condones. Una putada, porque claro, o sea, hoy por hoy tener un hijo, quedarte embarazada es casi lo de menos. Es que no sé dónde he tenido ese churrito, no sé dónde he estado metido. Entonces me puede contagiar cosas. La salud, la salud sexual es importante. Entonces vamos a buscar un dispensador de condones y nos encontramos uno que tiene un montón de marcas ahí, pero solo hay dos. Durex y The King of Sex. Y tengo que coger uno, tenemos que coger uno. Yo os pregunto, ¿cuál eliges? No me contestéis. Y en segundo lugar, ¿por qué? Bueno, pues estamos en un momento utópico, entonces nosotros decimos, vamos a buscar por internet y buscamos al The King of Sex. Y nos encontramos una tienda que lo venden a 1,95, no sé cuánto recuerda, no sé las unidades. Pero vamos, aquí ya llegamos a la conclusión que en el dispensador nos estaban timando. Me querían cobrar como cinco veces más por lo mismo. A cuatro más una, ¿ves? Lo sabía. Digo, aquí me están tangando. Y no encuentro ni estrellitas, ni reseñas. Bueno, voy a buscar opiniones sobre esta marca de condones en Google y no me encuentro nada. De hecho, debajo de esto que no sale en la pantalla había el mejor condón es Durex. O sea, con eso digo todo. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con Durex. Y me dice que me encuentro en la... Estos son cosas que me encuentro solo en su home. El mejor sexo para todos, me interesa. Me dice sobre Durex, artículo sobre sexo, me parece bien. Tenemos muchos años de experiencia, 80 años de experiencia en fabricación, superando las normas de calidad mundiales. O sea, ya no las de España, las mundiales. Y no van de mejorando constantemente nuestros productos. Y artículo sobre sexo y salud sexual. Opiniones. Tiene 4,5 sobre 5. ¿Qué tan bueno es preservativa Durex? 90 puntos sobre 100 según una investigación. ¿Cuál elegiríais? Yo elegiría este. Yo confío en Durex. Bueno, pues hasta aquí mi charla porque esto es el EAT. Este código QR lleva a las directrices que nos da Google para los quality raters, que son personas físicas que se encargan de evaluar la calidad y la excelencia de una página web. Entonces, todo lo que vamos a hablar es lo que nos dice Google sobre EAT. Así que vayamos por partes. El EAT no es un factor SEO, no es un factor de posicionamiento. Por tanto, tener una alta calidad de página no implica que nosotros vayamos a estar más arriba o más abajo en Google. En segundo lugar, no es una cosa exclusiva de Your Money, Your Life, que es otra cosa que tendemos a asociar. Y no es exclusivo de esto porque, de hecho, estos son pantallazos de la normativa. Voy a ponerme en la página para no perderme. Nos dice que la alta calidad de las páginas se mide en un montón de tipologías de páginas. Desde blogs, páginas de noticias, foros, páginas de humor, de cotilleo, cualquier tipo de página. Y que el Your Money, Your Life es aquello que está orientado a salvaguardar nuestra salud, nuestro dinero, que no arremete contra colectivos de ningún tipo ni contra la sociedad en general. Y luego hay un puntazo que dice otras cosas que pueden considerarse Your Money, Your Life, pero que Google no nos lo deja claro. Y otra cosa que nos dice es que sí, el EAT lo evaluamos en cualquier tipología de página, pero que en el caso de las páginas de Your Money, Your Life, es especialmente relevante. Esto quiere decir que si yo paso el EAT de una página de un blog con un 5, para pasar el EAT en una página de Your Money, Your Life, tiene que tener al menos un 8. ¿Vale? Pues avancemos. ¿Qué es el EAT? Pues el EAT son las siglas de experiencia, autoridad, la nueva expertise y credibilidad. Y entonces yo he incluido este dibujo porque me parece bastante ilustrativo. La autoridad creo que más o menos lo tenemos claro, una persona tiene autoridad cuando tiene el peso, respeto y capacidad y es escuchado sobre un tema. En el caso de la expertise, se refiere más a los conocimientos, a las aptitudes, a la capacitación que tiene una persona o empresa dentro de un determinado sector. La parte de experiencia es toda la experiencia práctica, el know-how, las habilidades, las experimentaciones. Y todo ello es lo que tenemos que trabajar, pero todo ello conforma la credibilidad. Es decir, la confianza de una página o de una marca no se evalúa, o sea, no se trabaja por sí misma, sino que es algo que es una consecuencia de haber trabajado la autoridad, la experiencia y tener el expertise. ¿Vamos bien? Sí, hombre. Hostia, me queda poco tiempo. Bueno, los factores que intervienen dentro del EAT son tres. Lo he dividido en tres bloques, que eso es lo que nos dice Google, que es la calidad de la página, entender cómo es la búsqueda del usuario y, en último lugar, la satisfacción de las necesidades. En el caso de la calidad de la página, pues, está todo lo relacionado con que podamos identificar el propósito de la página. Si nosotros queremos, o sea, tenemos que identificar fácilmente si es un blog, si es informativo, si la pretensión es comprar o si tiene connotaciones Your Money, Your Life. Importante aquí el que en la página se hable de la propia página y de los autores que trabajan en ella y es la reputación que tienen esa página, esa marca y esos autores fuera de la página. Esto es muy importante. Y vamos a lo siguiente, que ya sí que está más orientado a SEO. Todo lo que es entender al usuario y la intención de búsqueda. Todo lo que es SEO on page, entender las búsquedas, entender que todas, lo dice literalmente Google, todas las búsquedas son locales, con lo cual la ubicación de nuestro usuario es importante. Os pongo aquí unos enlaces con artículos, por si luego, como esto se subirá o no, pero yo lo subiré para que tengáis acceso a esto. Y luego, por último, ya en base a esto, nos da una evaluación en base a, ¿satisface realmente la búsqueda que he hecho este contenido? En el caso de que sea así o no sea así, nos va a dar una serie, esos quality rates nos van a dar una evaluación de bien, mal, regular sobre la evaluación. Os he incluido, además, pensando en que esto os iba a compartir este esquema para que esté un poquito más desglosado y tengáis una especie de chuletilla sobre cómo trabajar el EEAT, que le podríamos haber puesto otro nombre más fácil, pero bueno. ¿Conocéis el Autorank? Vale, bueno, el Autorank es una patente desarrollada por Google hace ya bastantes años, que creo que también la entendemos regulín, aquí tenéis el enlace por si queréis tener más información sobre esta, que lo que hace es montar un ranking de los autores en base a todos los datos que hay de ese autor dentro de las redes sociales. Y con eso, ¿qué puede evaluar Google con esto? Pues la autoridad, la reputación de los autores. Por tanto, la marca ya no solo es lo que decimos nosotros de nosotros mismos, sino es la reputación, lo que trabajamos, cómo contestamos a los usuarios en nuestras redes sociales. Por eso es importante el trabajo de la marca. ¿Y cómo lo evalúa esto? Pues a través de los comandos, haciendo búsquedas, y esto las personas, los quality raters, los buscan de manera amanuquela, metiendo pues el dominio, el nombre de la marca, quitándole nuestro dominio, nuestras redes sociales, para que así podamos ver dónde aparece esa marca fuera de su página web, que es lo que da esa reputación. Y con los nichos, ¿qué pasa con los nichos? ¿El EAT es cosa de nicho? Sí, el EAT es cosa de nicho. ¿Por qué? Porque nos dice Google que el que una página tenga afiliaciones, tenga publicidad, no significa que vaya a tener un alto o bajo EAT. Por tanto, es importante que se trabaje en los nichos. ¿Y cómo se va a trabajar en los nichos? Si es que lo hemos dicho. Con el contenido, la reputación de la página, el que se quede claro el objetivo de esa página, y todo este tipo de cosas que ahora veremos. Algunas recomendaciones que os hago sobre el EAT. Ya no solo, o sea, y he empezado con esta porque creo que asociamos el EAT a enlaces, tener una caja de autor dentro de la página y poco más. Los enlaces son importantes, pero no solo los enlaces, las menciones y la reputación de ese autor o de esa marca. ¿Y cómo podemos trabajar la reputación? Haciendo webposting. Si a mí antes me gustaba el conseguir enlace mediante webposting, porque me parece win-win, hoy por hoy creo que tiene más sentido que nunca para la reputación de los autores o los profesionales independientes. Más recomendaciones. Las reseñas. Y no solo las reseñas que están en nuestra página web, no solo las reseñas que están en nuestro Google Business Profile. Tenemos que fomentarlas en el resto de redes sociales, LinkedIn, Facebook y demás. Y fomentar reviews, unboxing dentro de, no os ríais que me desconcentráis. Unboxing y demás dentro de nuestros clientes. Además, Amazon, los vendedores de Amazon lo hacen muy bien, porque muchas veces te meten una gift card para si me dejas una reseña, me publicas una foto y demás. Con lo cual, esto también es guay. Más recomendaciones. Esto, se lo estaba comentando antes a Marta, con el tema de los verticales. Hemos dicho, Google nos dice que todo es local. ¿Qué pasa si busco psicólogo en Badajoz? Me salen verticales. Y normalmente esto, como lo pasamos por alto, esto al final está generando una ficha de autor dentro de un directorio que es un vertical de tu sector. Con lo cual, vamos a utilizarlo como si fuera otro canal de comercialización más, el incluir nuestras marcas, nuestras empresas dentro de esos directorios. Los fragmentos destacados. O sea, hemos hablado que nos dice Google de, oye, tío, tienes que entender la hoja de resultados de búsqueda y tienes que entender la intención de búsqueda. ¿Cómo lo podemos implementar con los fragmentos destacados? Gracias a Joas, que es patrocinador de este WordCamp, si no recuerdo mal, podemos implementarlo de manera muy fácil. Os recomiendo que os vayáis más allá de la gratis, que paguéis por el Joas, porque os permite mucha más flexibilidad. Y si no, a través del asistente de marcado de datos estructurados de Google también lo podemos implementar. Esto que está en un recuadro rojo, son lo que Google sube... ¡Ay, qué presión! Lo que Google llama suplementario content. Y tenemos que es todo el contenido que no es principal. Importante, pues que no interrumpa, que no es invasivo y que mejore o no invada la experiencia de usuario, que es uno de los factores que entran en vigor dentro del EEAT. Más cosas. Los autores. Aquí hemos hablado de la ficha de autor, pero fijaos cómo lo tiene en esta página web. Tenemos el nombre de ese señor ahí abajo, que si lo abrimos nos lleva a una página de autor con una recopilación de todos los artículos que tiene. Y no lo tiene del todo bien. Esto está muy guay, pero este mola más. Porque además este sí que tiene fragmento de datos destacados. Tiene de persona, pero también lo podría tener de autor. Con lo cual, el tema del autor, importante. ¿Qué pasa? Hay páginas web y además Google nos lo dice. No todas las páginas tienen que tener un autor. Hay empresas porque por los motivos que sean no tienen que trabajar el autor o no quieren hacerlo. Que podría ser el caso de los nichos. ¿Cómo hacemos esto? Mediante la fuente. Este es un artículo que habla sobre sin importar tu sexualidad, recuerda protegerte. Y pongo un ejemplo de Your Money, Your Life, porque son los que tienen que cumplir más exigencias. Pues ellos nos ponen todas las fuentes, institutos, organización mundial y cosas que están documentadas y científicas. Con lo cual, la fuente es una forma de aumentar esa credibilidad. Con el tamaño del pene, y he puesto este artículo a posta, porque hay mucha controversia con el tamaño del pene, cuánto mide y demás. Pues aquí nos pone en Durex este artículo, a British Journal of Urology, y nos lo pone en Do Follow. Ojo con los enlaces No Follow también. Si nosotros estamos hablando de algo que es como muy controvertido, y se habla mucho del tamaño del pene, en un Durex, y le pongo un enlace a un sitio oficial de Estados Unidos, y lo pongo en No Follow, ¿para qué? O sea, estoy hablando de algo serio, y no le estoy dando la importancia que tiene. No, lo pongo en Follow y esto también es importante. De hecho, se nombra de manera específica dentro de la normativa. Esto también me mola mucho la parte de Durex, porque aparte que lo tienes inventado por columna, está muy guay toda la información de la empresa, la historia, que se contacte, la parte de comercio, entregas, devoluciones, preguntas frecuentes, y toda la parte legal abajo, que sobre ella también vamos a hablar. Y para hablar, lo hablará esta tarde Marina Broca, y os va a ayudar mucho. Y os pongo estos dos ejemplos. Uno de fondos indexados, con divulgación de publicidad, cómo ganamos dinero, importante. Y aquí esto me ha gustado, que es una tabla de contenidos de Durex sobre su política de privacidad, porque al final está fomentando la usabilidad, la experiencia de usuario a la hora de leer esa política de privacidad. ¿Conclusiones? Pues conclusiones tenemos varias. Entre ellas, el SEO ya no solo es SEO, requiere conocer al usuario, voy, voy, conocer al usuario, y todo el camino que lleva desde la información hasta la compra. El SEO técnico cada vez es más importante, o sea, nos hemos estado centrando mucho en palabras, si no solo son palabras claves, ahora cada vez es más técnico. El EAT no son solo enlaces, no son solo una cajita de autor y poco más, y es para todas las webs, no solo Your Money, Your Life. Y además, es que si nos ponemos cito y en plan tontos, O sea, Your Money, Your Life es todo. Your Money, Your Life es un término abierto, Google nos lo dice, está la salud, las finanzas, el tema de la sociedad, y otros que no sabemos qué mete ahí. Y el usuario es Dios, que esto te lo hablaba ayer con Fernando Tellado, de no le hace ni puto caso, perdón, no le hace ni caso Google al tema de los usuarios y demás. Sí, pero en definitiva tenemos que escribir para él, porque esto no posiciona, pero genera confianza, que es otra de las conclusiones que pongo por aquí. Y para mí el orden lógico sería las palabras clave, intención de búsqueda, entender la hoja de resultados, y tener en cuenta la ubicación. Por tanto, Google tiene mucha hambre, el EAT nos pone en bandeja nuestra marca, y se la zampa, porque al final he quitado la foto, porque era como más tal, pero aquí va una foto muy guay, y al final Google, pues me come, el EAT me come toda la marca, y ya está. Me bajo. Muchas gracias, excelente charla. Me dicen por el pinganillo que somos trending topic, posición 5 en Twitter, así que gracias. A nivel español, de toda España, no solo de Torrelodones. Si tenéis alguna pregunta para Lucía. Marillito. Buenas, hola Lucía. Hola Cari. Es un poco entre Sarsel y Building. Al final con I1N hubo Foujo o no Foujo. Bueno, yo dada la charla, diría que Foujo totalmente. Hola, buenas. 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 A nivel de EAT, para una clínica de fertilidad, que tenemos varios doctores, que tenemos varios doctores, enfermeros y todo, ¿hace falta crear una landing para cada uno y poner sus redes sociales y poner todo lo que tengan acreditado como doctores o lo que hayan publicado, si han publicado algo? Yo lo veo viable. Yo lo veo viable. O sea, de hecho, una de las cosas que hace, no es una clínica de fertilidad, pero Grower, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, es que a todos los trabajadores de Grower le tienen la misma ficha de tipo de foto de perfil para que los asocies a esa empresa, con lo cual ya te está dando confianza y credibilidad. Y si estoy poniendo en manos, al final esto, tú piensas que lo que estás buscando no es conquistar a Google, estás buscando conquistar al quality rater que te va a evaluar como lo hace un usuario cualquiera. ¿Te genera confianza poner la fertilidad tuya o de tu pareja en alguien que tiene estas publicaciones, estos títulos y esta presencia en Internet? Pues eso, o sea, yo sí lo haría. Vale, o sea, si no tuvieran, por ejemplo, perfil de LinkedIn, sí que tendríamos que creérselo, por ejemplo, ¿no? A ver, no tanto perfil de LinkedIn, porque eso sí que lo puedes suplir publicando en otras webs o fomentando esa parte de reputación fuera de la página web. Al final, cuando tú tienes un perfil de redes sociales, estás hablando de ti mismo también. Es una extensión, por decirlo de alguna manera, de tu página web. ¿Qué vas a decir tú de ti mismo? Pues que eres alto, maravilloso y fantástico. El tema está de la reputación, que no es lo que dices de ti, es lo que los demás están diciendo de ti. Entonces, el que tú tengas artículos publicados en entrevistas científicas, me lo invento, o en blogs acreditados, lo semejante reconoce a lo semejante. Si tú estás publicando ahí, es porque tienes autoridad para hacerlo. Claro. Entonces, no es tanto el perfil de LinkedIn, sino todo lo que hay alrededor de ello. Vale, o sea, si estos doctores tienen entrevistas o podcasts con otras empresas, ¿se podría coger ese vídeo y poner dentro de esta landing? ¿O ya tendríamos que pedir permiso a la organización? Hombre, lo de pedir permiso siempre está bien. Sí, ¿no? O sea, no vamos a ser como Google, que te scrape el contenido y pone lo que quiere en la hoja de resultados. Entonces, pedir permiso siempre es bien. Y si tienes vídeos y publicaciones en otros sitios, pues lo puedes poner, claro que sí. Y al final lo que estamos buscando es esa autoridad, esa experiencia y esa expertise. Claro, pero digo, si tú coges el enlace del vídeo de YouTube de otra empresa, de un colaborador o lo que sea, y lo pones tú en tu web, al fin y al cabo está bien porque le haces publicidad a ellos. Claro, eso es otra cosa. Yo lo que he entendido es yo, cojo el vídeo, lo edito. No, no, no. Eso sí, claro. Coger el vídeo de su canal y ponerlo para que haya esa autoría que tiene seda toda la autora. Claro. Y todo lo que tenga que ver con ellos. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. Hola. ¿Dónde? Aquí. Ah, hola. Soy tu fan. Gracias. A ver, pregunto. ¿Qué consejos le darías a una persona que tiene que hacer un porfolio para alguien que es artista y tiene que divulgar su trabajo? Uf, un temazo ese, ¿eh? Sí, por eso. A ver, además tengo un caso cercano de un familiar que es artista, ilustradora y yo siempre le digo lo mismo, publica en redes sociales. ¿Qué pasa? Que cuando tú publicas ese tipo de obras te las fusilan. Entonces, yo sí que intentaría diferenciar, trabajar mi marca para mí es imprescindible en cualquier área y sobre todo cuando eres ilustrador, más. Y luego en el tema del artisteo, se trabaja mucho la parte de redes sociales, de visibilidad por ahí, pero el nivel deseo está muy mal. Así que diferenciar qué es lo que puedo compartir y que me puede dar igual, que me fusilen o no me fusilen y generar contenido, contactos y todo lo que hemos hablado. publicar en otros sitios, darte de alta en, yo qué sé, doméstica, porque está como muy, en el caso de que sea ilustradora, pero vamos, identificar esos verticales donde puedes inscribirte y hacer todo este proceso. Y sobre todo, en esa parte es perder el miedo, porque los artistas son como más, ¿sabes? Tienen más miedo a compartir de manera pública. Ya. Ya, ya. Pues hay que superarlo. Nada, a ti. Hola. Hola, Fernando. Me encanta tu programa, muchas gracias por hacerme la llamada. Te quería preguntar, a ver, has dicho que esto no es un factor de posicionamiento, directo por lo menos, pero que hay personas revisando esto manualmente, pero al final si lo haces, parece ser que sí que tiene algún reflejo en la SER, ¿no? en la página de resultados. A ver, pero al final es una cuestión de lógica. A ver, pues si no, tanto esfuerzo para qué. No, te lo digo porque al mismo tiempo, yo he tenido clientes del sector de salud, John Live, John Money, todas estas cosas, y lo que más han conocido a este respecto son penalizaciones. Ya. Hay periódicas de Google que les meten unos leñazos al sector salud que los dejan tiritando a todos. Es que ha habido uno de los cambios de algoritmo que hubo, afectó directamente al salud. Sí, sí. Y fue a partir de ahí cuando se empezó a generar todo esto. Y claro, luego yo he oído muchas veces esto como solución. Dice, bueno, vamos a refuerza de autoridad, al final es esto, refuerza de autoridad, pues con artículos de invitados, no sé qué, búscate algún relumbrón en tu temática y que escriba un artículo en tu blog, ese tipo de cosas. al final, ¿qué peso tiene ese para recuperarte la facturación y que no te vas a echar a la mitad de la plantilla de tu clínica, de lo que sea? Es que esto no es un factor de posicionamiento. Y esto es para que te has tu esfuerzo, digo yo. Para generar confianza. Al final lo que, ¿sabes? Al final, ayer me estabas diciendo. De marca nada más, ya está. No tanto de marca, Fernando, tú ayer me, se me ha ido lo que te iba a decir, pero yo me estaba diciendo no sé cuánto. Déjame cantarte el programa, déjame lo que sea. Eso me lo dices en privado, Fernando. Que al final, tú me decías, estamos generando contenido, pero no para los usuarios, las empresas están generando contenido para su cliente, pero es que tú a ese cliente, a ese usuario tienes que generar confianza, para eso se hace, esto no es un factor de posicionamiento, ¿qué pasa? Que si yo me meto en tus, si tú estás bien posicionado, de ahí va lo del SEO técnico, si yo tengo bien la UVP, o tengo bien las Keyword, tengo bien todo, y posiciono, y luego yo me meto en la página, y veo que me genera confianza, permanezco más tiempo en la página, la puedo compartir, la puedo guardar, puedo hacer un millón de cosas, me está generando confianza, y al final eso es tráfico. Entonces, es una forma indirecta de posicionamiento, al final es una forma, pues eso, de generar tráfico, generar confianza. Si yo ya he ido a, me ha generado confianza, a tu clínica, he sido cliente, te puedo poner una reseña, tú vas a ver, porque estoy logueada con Google, dónde he estado, y si he ido a esa clínica, y ese tipo de señales, pero como factor de posicionamiento no es. No sé si ha respondido a tu pregunta. Sí, o sea, lo entiendo como un factor de posicionamiento indirecto, pues como pueden ser las redes sociales, que aunque en Santiago no follow, al final tráfico es tráfico, o como, por ejemplo, refuerzas la marca, y a la hora de elegir entre tres resultados de búsqueda, si veo de King of Sex, de Princess of Sex y Durex, y como ya tengo más confianza en la marca Durex, aunque esté el tercero, termino pinchando en el tercero, con lo cual al final se termina convirtiendo en un factor de posicionamiento, ¿no? Sí. ¿Es eso? Básicamente sí. Y para mí es, pues eso, impactos y venta. O sea, yo lo asocio a eso. Muchas gracias. A ti. ¿Ya? Por favor, ya, por favor. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!